En el Banco Central, habilitamos el pago electrónico inmediato, Pay, que te permite hacer transferencias para enviar y recibir dinero. Es más fácil, práctico y seguro. Si sos comerciante, tenés una PyME o trabajás de forma independiente, el POS móvil habilita tu teléfono o tablet para recibir transferencias inmediatas vía tarjeta de débito. Hoy existen dos proveedores en el mercado, RedMob y Todo Pago M-POS. Recordá seleccionar la opción Pay si usás aplicación de todo pago. Usá el botón de pago para hacer ventas online en tu página web, en tus redes sociales o enviando un correo electrónico a tus clientes. Recordá seleccionar la opción Pay si usás aplicación de todo pago. Elegí la billetera electrónica para enviar y recibir dinero configurando la aplicación en tu celular, habilitando las cuentas y tarjetas de débito que prefieras para hacer Pay. Ahora podés comprar, pagar, recibir y solicitar dinero. Es más fácil, práctico y seguro con los pagos electrónicos inmediatos habilitados por el Banco Central. El POS móvil, el botón de pago y la billetera electrónica. Gracias. 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 Gracias.